Uh, 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 uh Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los diez No digas más, entiéndelo bien, vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan obvio, si claro no quedó Tengo que ver y echártelo, mi A.M.I.